Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Este es un video muy cortito que me hacía falta sobre lo que es la presentación oficial del canal, ya que he subido dos videos y realmente en ninguno de los dos he hecho una presentación formal. En el primero lo intenté, pero había mucho aire y casi no se escuchaba nada. Entonces, solo para dejarles saber que mi nombre es Carolina, soy una mexicana que tiene casi tres años ya viviendo aquí en Escocia. Tengo a mi esposo que es mexicano también, mi bebé nacido aquí en Escocia pero con nacionalidad mexicana y mi gatita Clarita que también es mexicana. Voy a tratar de estar subiendo dos videos por semana y son videos que tratan sobre lo que es la vida cotidiana aquí en Escocia y sobre algunas cosas que yo cuando llegué me parecieron curiosas o diferentes a lo que estaba acostumbrada en México. Entonces, espero que disfruten el contenido del canal, que por favor me regalen su like, se suscriban y compartan, ¿sale? Gracias, bye. Gracias. 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 Gracias.